Ok, entonces mi nombre es Antonio Pérez, voy a presentar mi proyecto de integrador final, el cual está supervisado por el maestro en ciencias Juan Antonio Garibar García. Mi enunciado de investigación es el siguiente, identificar a los odontólogos de 40 a 60 años de la zona centro de Chilpancingo que tienen los conocimientos para atender a pacientes geriátricos y mejorar su consulta privada en el periodo agosto-diciembre de 2020. Mi pregunta de investigación es, ¿qué porcentaje de odontólogos de 40 a 60 años de la zona centro de Chilpancingo tienen conocimientos para atender a pacientes geriátricos en el periodo agosto-diciembre de 2020? Mi hipótesis es, el 80% de los odontólogos de la zona centro de Chilpancingo tienen los conocimientos para la correcta atención a pacientes geriátricos. Mis objetivos, el número uno es determinar el porcentaje de odontólogos de 40 a 60 años que tienen conocimientos sobre la correcta atención a pacientes geriátricos. Y el número dos, establecer estrategias para mejorar, para los odontólogos que ayudarán a mejorar su consulta privada con respecto a la atención de pacientes geriátricos. Mi justificación va a iniciar con los pacientes geriátricos, los cuales se dice que los pacientes geriátricos, conforme van avanzando a su edad, sufren por cambios anatómicos y fisiológicos normales en el cuerpo, los cuales van a repercutir en su salud, en este caso nutricional, dental, y estos cambios anatómicos y fisiológicos van a ser presentados en lo que son los dientes, en pérdida de inserción y movilidad dental, periodontal igual pérdida de inserción y van a favorecer la adherencia de placa dentobacteriana, lo cual va a favorecer la caries dental, gingivitis, periodontitis, mucosa oral, los cambios fisiológicos de los pacientes geriátricos, va a haber pigmentaciones que debemos nosotros de revisar cuidadosamente para poder nosotros obtener un diagnóstico diferencial, para descartar alguna lesión cancerosa o una simple pigmentación normal fisiológica del cuerpo, los labios pierden su tonacidad, el cual los labios, pues el músculo del labio pierde su tensión y cae, por lo que la estética del paciente se ve afectada. Las glándulas salivales, pues los pacientes pueden tener atrofias glándulares, los cuales van a impedir que la cavidad oral de los pacientes esté lubricada, y pues como sabemos la saliva nos ayuda tanto para lubricar la boca también como para formar el bolo alimenticio y ayudarlo a llegar a nuestro sistema gástrico, lo cual va a impedir ese proceso, y con la lengua, la cual al no haber dientes o al no tener dientes en los pacientes geriátricos, la lengua se va a ensanchar y va a ocupar gran parte de la cavidad bucal, lo cual puede ser molesto y un poco incómodo para los pacientes. En ese aspecto nosotros centramos los odontólogos como un campo indispensable, aparte de sus médicos de cabecera. Para nosotros tenemos que realizar una buena historia clínica, como ya mencionaba antes, para poder descartar procesos cancerosos o enfermedades que no sean normales para nuestro sistema fisiológico. Y al tener nosotros una buena historia clínica, nosotros podemos llegar a tener un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento que ayudan a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. También está en nuestras manos indicarle al paciente conforme va cambiando progresivamente su salud o su estado de salud. Nosotros tenemos que indicarle una buena técnica de cepillado, el uso de hilo dental si es que es necesario, dietas, pues obviamente las dietas van a ser un poco más blandas para esos pacientes. Y colutorios que no afecten su mucosa oral, ya que como les comento, van a ser pacientes que no van a tener tantos órganos dentales y por ende los colutorios pueden llegar a provocar úlceras o atrofías a las glándulas salivales. Y pues lo que no queremos es provocarle más enfermedades al paciente.